Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y también a los amigos televidentes. Estoy con Gino y Ángel, una pareja que denuncian haber sido agredidos por el personal de una discoteca en San Juan de Miraflores el sábado pasado por la noche. Gino ha quedado en cama, gravemente herido, digamos, con algunos puntos en la cabeza, con algunos golpes, y ellos están tratando de querer identificar quiénes son esas personas que participaron de esta gresca. En primer lugar, queremos saber el estado de salud de Gino. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes y bienvenido. ¿Cómo estás actualmente de salud, Gino, después de todo esto? Bueno, en realidad no estoy bien. Tengo dolores en la cabeza, tengo chinchones en la cabeza, me duele la nuca. En realidad tengo náuseas, no puedo respirar bien. Tengo media nariz, que puedo decir lo que es, no sé, me la han golpeado, que necesito apretarme para respirar. El labio también lo tengo hinchado porque me han pateado la boca, tengo las manos golpeadas, entonces me duele el cuerpo. No sé si es que me han hecho algo en las costillas porque no me puedo mover como siempre, no puedo respirar bien. Gino, queremos saber también, Ayela, ustedes estaban dentro de este local nocturno de San Juan de Miraflores. ¿Cuál dicho sea de paso ha sido? ¿Y qué pasó cuando ustedes estaban retirándose? ¿Por qué se dio esta gresca? Le pidieron que saque un vaso, él reaccionó, lo tiró, porque estábamos variados todos. Y ellos que han estado sanos, lo acorralaron, le dijeron que mil palabras o esas, lo tiraron al piso, lo patearon. Nosotros nos queríamos meter, contra él eran ocho, contra nosotros agarrándonos eran como diez, porque mi grupo era de ocho personas. Los agarraban a los hombres, a las mujeres, es más, a mí me tiraron al suelo, hay videos. Me tiraron una patada en el hombro, igual un agente mujer de seguridad. Yo lo único que estoy pidiendo es que sea justicia, que el administrador responda, porque en verdad es un peligro para los jóvenes que hoy vamos a esa discoteca. No hoy día puede ser mi novio, pero mañana puede ser tu hermano, tu papá. Hay que tener cuidado, de verdad. No sé... La denuncia ya está hecha, la comisaría. La denuncia ya está hecha, lo único que estoy exigiendo son los nombres de estos sujetos y de esta mujer que participó. ¿Imagines de cámaras de seguridad? Sí, sí, hay cámaras, yo las estoy exigiendo. Y me lo tienen que dar, porque ha sido en su establecimiento, no ha sido al frente, no ha sido en otro lado, ha sido en la puerta de Calpa. No sabemos qué me pueda pasar, porque no puedo descansar bien, no sé, como son golpes en la cabeza, no sé si es que en realidad... Tengo miedo de dormir, porque no sé si me voy a levantar por tantos golpes, no sé qué me vaya a pasar. En el parme médico le han dicho que tiene que hacerse resonancia magnética. Bien, en todo caso, Paola, vamos a estar, digamos, buscando la versión también de esta discoteca Calpa, en San Juan de Miraflores, para que puedan responder frente a esta denuncia de esta pareja. Por lo pronto, también esperamos las imágenes de una cámara de seguridad de la Municipalidad de Lima, según lo que nos comenta esta pareja, para poder saber qué es lo que sucedió exactamente ese día. Esa es la información que tenemos desde Surco, contigo en Estudios, Paola.